la mal llamada izquierda por gustavo adolfo herrera la verde esta mal llamada izquierda progre obedece a un libreto sus líderes se aprendieron de memoria el manuscrito de hitler milucha donde se identifican tres aspectos determinantes a seguir como un manual de persuasión con la finalidad egoísta y nefasta de alimentar su ego su mente pedante su corazón exalberado estas posturas propias de individuos sin alma enfermo delirantes por el poder el reconocimiento público y la manipulación son los siguientes primero generar odio con discursos que afecten los más sensibles dentro del contexto humano tus vacíos emocionales tu instinto de supervivencia tu entorno tu alma tu corazón y tu estómago direccionando a las masas que en países como el nuestro son la gran mayoría con discursos llenos de emotividad y un mar de palabras que puedan enajenar al público simplemente se les dice lo que previamente estudiado saben que necesitan y desean escuchar 2 victimizarse bajo cualquier pretexto por ejemplo exalcalde atropellado por camioneta siguiendo la timaña sucia y despreciable del engaño generando un lazo afectivo con los desprotegidos los olvidados o las víctimas del sistema 3 difundir sus mensajes por todos los medios de comunicación posibles incluyendo eventos y espectáculos etcétera para que sus campañas suenen y aparezcan por todas partes para ello hacen uso de todos los aliados de turno que por poder y dinero venden su alma pobres estos y todos los que atentan contra la democracia que no es otra cosa que normas derechos y obligaciones para una sana convivencia huérfanos de amor depredadores emocionales carente de solidaridad por el prójimo no